¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de vuelta en otro capítulo más de esta fantástica serie de ayer terminamos la parte 1 con la desgraciada muerte de Aerith y hoy vamos a ver qué nos depara el juego. No sé muy en dónde tengo que ir, pero seguramente no lo digan ahora. Sephiroth, ojalá supera la edición que tomo. Vale, va a estar en una misión. Una visión, no, una visión. Vale, pues parece que se va por ese lado, que es por el lado que no nos dejaban pasar antes. Así que, ¿estás bien? Sephiroth me dijo dirección norte, pasando los campos nevados. Ok, vamos a ir para allá. Era por ahí arriba. Una putada, ya no tenía una Aerith, eh. Pero muy grande, además. Es porque me gustaba a mí jugar por ahí. Oh, por aquí es por donde no podíamos ir. Oh, mira, puedo ir subiendo. Como mola. Vale. Y de aquí a dónde voy. Es raro. No, yo quiero ir para abajo. Hay un cofre. Quiero saber cómo llegar a él. Ay, no. Yo quiero ir por el cofre que he visto ahí abajo. ¿Cómo coño se coge? Ay, nos tenemos que tirar un MPM. Vamos a... Bueno, no está mal. Vamos a tirar unos äther para el señorcito este. Y ya está. Vamos a tirar un éter. No, así hable complicado. Vamos a tirar un éther para el señorcito este. Y ya está Y el resto lo que podemos seguir tirando Bueno, quiero un elemento Perfecto Y quiero un éter, que tenemos 20 O sea que Téganos dos Y lo que vamos a hacer va a ser la magia De Tifa Una curita para ella misma Puedo tirarnoslas a todos Eso está guay Vale, yo quiero saber cómo llegar Quiero saber cómo llegar ahí, ¿sabes? Tiene que haber alguna forma de llegar ahí No, tío ¡No! Tiene que haber alguna forma de llegar ahí abajo Venga Tercer intento Yo creo que si no vamos hacia allá Tratamos ir hacia aquí Es que no me deja pasar por ese lado tampoco, ¿sabes? Ah, vale Por aquí, si por esta roca se puede ir Vale, pues por la roca ya está Por ahí ya se llega Perfecto Joder, no lo había visto Pensaba que por esa roca no se podría subir Son unos hijos de puta, ¿eh? O sea, quita una burrada este Claude Con... Y Tifa también O sea, es bueno cuerpo a cuerpo lo que veo Bueno, es lo que tiene Perfecto Siguiente A ver qué hay aquí A ver qué es en la pociente, imagina Vibora, Heid, Halvers, Recibida ¿Qué es eso? Vamos a ver qué nos han dado Ya tengo ya curiosidad Pues para abajo del todo Pues siempre están abajo del todo ¿Hay alguna forma de llegar abajo del todo? No Pues es un arma Pero no sé para quién Así que Mala pela Vamos por aquí Y ahora sí que subimos Es horrible esto, ¿eh? Nooo Bueno ¡Morí! ¡Hala! ¡Pom! Ya está. ¿Para qué más? Perfecto. Aturdidor nos han dado vos, vale. No sé lo que es. Vale, hay que ir por aquí. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Y ahora por aquí. Damos la vuelta. Y salimos por aquí, supongo. Efectivamente. Bien, lo hemos conseguido. Oh, esta canción no... Vale, parece que nos vamos a caer. En algún momento de nuestra vida. Por ahí. Uy. ¿Qué son? Escudo giratorio. Supongo que con el escudo quitaremos una mierda. Bueno, tanto. Perfecto. Tienes los escudos que nos valen para Tadda. Uy. Son magos. Hijos de puta. Hombre, ya fuera de aquí. He hecho bravura. Pero bueno, da igual. Me la pela bastante. Ya está. Perfecto. No puedo. No puedo. Seca dos. Vale. Vale, tengo que ir hacia alguna... Ah, vale, que podemos subir por aquí. ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Siempre izquierda. Ahora tras la izquierda. Quiero ir a por esa materia, la he visto. Ya no estoy tonto. ¿Cómo va esto? ¿Y si yo quiero bajar? Abajo Vale Perfecto ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? No voy a salir a la derecha porque quiero volver ahí, arriba Parece que solo tienes una opción O sea, cada vez que te encuentras con un cruce tienes que ir... Vamos a coger el cofre este, ya que estamos aquí Mira, Alixir recibido A la izquierda A la izquierda A la izquierda ¿No puedo ir por ahí? ¿Cómo coño llego yo ahí entonces? Vamos para abajo Derecha A la izquierda A la izquierda Vamos a volver a subir Quiero ir a ese cofre, ¿sabes? Pam, pam, para... Me encantan esos tíos, están loquísimos Pero son súper agradables Digan lo que digan Me han hecho pequeñito Soy de juguete He hecho uno de daños A ver si me ha matado ya uno A ver si me ha matado ya uno A ver si me ha matado ya uno Y ahora con el... Límite No... Buah, que malo he hecho Comer ¿Me han comido? ¿Que me ha comido? No sabía que me pudieran comer No sabía que me pudieran comer Devuélveme a Cloud, pinche puta Oye Se han comido a Cloud Vale, ya está con nosotros Qué suerte me he pegado Ya está Perfecto Tengo que ir por aquí Arriba Aro de rayos Perfecto Ya tengo mi... Aro de rayos Perfecto Derecha Izquierda Pa' que no hay nada Tiriti Titi Titi Arriba Izquierda Que coñazo es esto, eh? Madre mía Pero bueno, es lo que toca No Ay, que me muero Uy, un bicho muy grande No hace tanto que quitamos Oye 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 Bueno, ha quitado una mierda Imponen más de lo que quitan, no? Ah, de lo que son en realidad Pum Se puede ser más débil que eso? No sé El tamaño no lo es todo Y ahora vamos a ir para abajo, eh? Por mucho que te tienten a ir para arriba, voy a ir para abajo Abajo Porque había una materia y la he visto Aunque son de las moradas y las moradas son las que menos me gustan, pero bueno Me gustan las magias, son verdes O las invocaciones son las que más me gusta coger Y las amarillas van haciendo Super magia recibida Que hace la materia super magia? No lo puedes decir Super magia, que haces? Poder mágico más 10% Osea que nos da más magia Vale Voy para arriba ahora Bueno, esto lo hace solo al menos, eh? No, no lo estoy moviendo yo Si ahí puedo Estirarme bien atrás Arriba Es que arriba, porque no me deja Lo de arriba tengo que hacerlo yo? Jejeje Exagerado Si, tengo que hacerlo yo, lo de ahí para arriba tengo que moverlo yo Perfecto, ah va Parece que hay una cuevesica aquí Me saca una super pared, eh? Oh Fuente de potencia recibida Fuente de potencia recibida Vamos a ponérsela todo al... El evento Se veré, que cuñazo Ya esta Las fuentes son cosas que... Te potencian de por vida, básicamente Oh Esta es la primera vez que llego aquí Literalmente, osea Nunca había pasado la muerte de Aerys En este juego He visto cosas Porque me han contado cosas Y he visto muchas cosas Me han contado más cosas Que bonito Nooo A ver que hay... Uy como mola el... El... El sitio de combate El sitio de combate Pum pum Me mola el sitio de combate Ah, es antiguo, no? Y todo esto, toda la pesca Pero joder, antes con pocos recursos hacían estas cosas, ¿no? Es... Es digno de admirar Me gustaría ver... Ver ahora a los programadores que están... Intentando optimizar cosas Que no lo hacen Y... Está clarísimo que no lo hacen Vale... Oh mira, por ahí un trocito de verde Estoy yendo por aquí, porque parece que ahí arriba hay un punto Pero tampoco tengo yo todas De que sea por aquí, eh Mebrano Una vez que hay Ya veo que hay eso No lo sé por dónde estoy yendo en realidad eh Poco aquí en casa El ciclo Me voy a matar al conejo. Pobre conejo. Oh, me subí de nivel. Perfecto. Oh, vale, es ahí donde tenemos que ir. Por ahora es a guardar la partida. Por aquí... Jugamos un poquito más. No sé cuánto tiempo llevo grabado. Siempre pasa lo mismo. Voy a ver cuánto tiempo llevamos grabado y llevamos mucho, pues lo dejo aquí. Si no, pues volvemos. Vale, trece minutos y media, así que... Seguimos. Se me había solto al cielo. Ay, qué bonito. Por favor. Me encanta este sitio. Perro. Hola, perro. Lo siento, es que estoy malo. Y no tengo botón de mute, así que... Es lo que os toca. Ja, ja, ja. Vale. Hola, niña. ¿Puedo hablar contigo? Abuela, despierta. Tenemos un cliente. Eso. Oh, bienvenido. Encantado que te hayas... Que hayas venido. Comprar. Igual esta sería... Una decisión importante. Ay, pero es que tienes unas mierdas de armas, amor. Si no te compraba, te lo juro. A ver, tenemos una orgánica. Voy a mirar cuánto tengo la espada más anterior que tuviera... O sea... Equipo. El arma para este hombre mejor que tengo... Me la voy a pillar porque... Vale, sí. Esta es la polla, la que llevo, pero no tengo nada de ranuras. Entonces pues me voy a comprar esta. Y comparar con las que tengo anteriores es mucho mejor. Voy a pillarla, eh. Vamos, que se me la pillo. Es que mira todas las ranuras que tiene. Y vamos a meternos ya un montón de materias a este hombre que... Ya lo estaba pidiendo. Uf, que bien. Materias. Es que mira todas las que... Mira, fuego, relámpago, contraataque, todos. Y ahora aquí le cambiamos el... Primero tenemos que cambiarle en el equipo. Vamos a cambiarle esto. A ver qué. Es un poquito más bajo, pero bueno, tenemos un porcentaje más de... De acertar. Y ahora tenemos cinco... Seis ranuras más. O sea... Es algo a considerar. Vale, a ver qué llevamos. Llevamos fuego con todo, relámpago, efecto añadido, cometa, contraataque... Vale, pues podemos... Vamos a poner... No. Vamos a poner la habilidad de sentir a este hombre. Quiero saber lo que hace sentir ya una puta vez. La habilidad enemiga a la que está Chachi es esta. Vamos a dejarla también por ahí. Y podemos ponerle sanar, por ejemplo. Sanar es el que quita estados, ¿verdad? Este lo debería llevar Tifa. ¿Lo lleva ya? Ahí no, yo quiero materia, pero de ella. Recuperar, revivir, recuperar... No, pues el que sana... De momento, a ver... Es que el guante de trabajo es lo peor. Bueno, tiene... No tiene ranuras tampoco. Lo mismo que tenemos que comprar a esta mujer otra cosilla también. Quiero que el support sea ella. O sea que... Porque quita un montón, es verdad, pero... A ver... Pues le podemos poner... Este, un montón de habilidades enemigas que nos sirven para nada, ¿sabes? Super magia, destruir, elementar, emenerar, cubrir... Bueno, podemos poner cubrir... Para que sea un poco el tanque. A ver, ya va a venir un sanar y... Y la rafila que hace. Ataque el agua al alcance, pues ya está. Así más o menos. Tampoco hay que emenerarse mucho con esto. Bueno, tengamos muchas cosas, pues sí. Pero ahora de momento no hace falta. Voy mirando así un poco a ver qué hay. Esto parece un laboratorio. Parece nuevo, es un laboratorio. Me gusta... Me gusta mucho. El equipo de desarrollo de escenarios... Tuvo que hacer un gran trabajo. O sea... Tuvo, no. Hizo un gran trabajo en este juego. Ahí hay una poción. Ether Turbo, perfecto. ¿Por aquí puedo ir a alguna parte? O me dejan ir porque... Me dejan ir y ya está. No parece que haya nada. Bueno, hemos cogido el Ether Turbo. Nunca está de más. Seguramente más adelante sepamos de quién es esta casa. O este laboratorio. Vamos por aquí. Vamos a ver qué hay en la tienda... O sea, en la puerta del WoW este. Ahí. Del WoW, del perro. Hola. Mi hijo resultó herido en la época en la que nos trasladamos aquí. Nunca tendría que haberle comprado un Snow War. Oh, mira. Ahí está el Snow War. Pobrecito. ¿No te podemos sanar? Quejidos de oros. Pobrecito. Quejidos de oros. Pobrecito. Yo te quiero curar. No me dejan curarte. Lo siento. Hola. Niñas. La próxima va a ser uno mucho mejor. ¿Podéis hacer un Olaf? Hola. ¿Quieres llegar por aquí? ¿Qué hace este hombre bien mirando por ahí? Hola. Oh. ¿Cómo llego ya ahí dentro? Por aquí. Vas a robarle las cosas a esta gente. Bebida héroe recibida. Y vacuna recibida. Claro que sí. Sobre lo que la vacuna es un objeto clave. Miau. Miau. Quiero hablar con la señora. Mi marido se fue hace 20 años y todavía no ha vuelto. Como mínimo debería estar al pie de la cantidad de gaea. Tiene una marca. Tiene una marca en el mapa. Este mapa, ¿no? Mira el mapa. Hostia, tío. No tengo ni puta idea de a qué se refiere esto, eh. Vale. Puedo llevarme el mapa. No sé si esto no va a servir. Pues bueno. ¿Me puedo llevar el mapa? Es un elemento clave, así que me lo llevo. Es casi imposible llegar a la frontera del norte sin un mapa. Si estás pensando en ir a los mites del norte, más vale que te lleves el mapa de la pared. Qué bruto que se ha roto el mapa. Voy a romper el mapa. Lo he hecho perfecto. Solo tengo que dar un botón. Vale. Pues llevamos el mapa ya. Perfecto y maravilloso. Mira, ahí hay una posada donde vamos a recuperar todos nuestros manás. Pues está difícil pasar por ahí. Perfecto. Vamos a seguir hablando con esta gente tan amable. De este pueblo. ¿Por qué no me hablas? Te he dicho, acabo de decir que eres amable, me tienes que hablar. Así de hablar de la colina que hay en este lugar, me han dicho que está fuera de los límites. ¿Porque van desnudos? Qué mala suerte hemos recorrido todo este camino. Maldición. Qué pasa, no entiendo. Hola. Uf, qué pasa. No te acerques demasiado, te quemará. Perfecto. Gracias por el aviso que hay aquí. Oh, hay una tasca. Perfecto. ¿Cuánta gente hay aquí? Bienvenido, pareces una persona fuerte. Si lo deseas, puedo escucharte. No sé. No sé. Hola. ¿Sabes qué era un Cetra? ¿Qué era el Cetra? Ah, sí. El mismo de los ancianos, ¿verdad? Sí, estaba en la ciudad que vivía en Cetra hace mucho tiempo. Se llamaba Ifaduna. Y sabía muchas cosas. ¿Qué quieres decir? He de Sierra de Raptor y la llevó a algún lugar. Si no, los ancianos me hubo la Ochozmilla. Perfecto. Están hablando. He oído que fue al Glacial en el Norte. Qué tonto. Está pensando en ir al Arroyo Caliente. Y si hablo con este, ¿dicen lo mismo? Probablemente se perderá en el Glacial y morirá congelado. Da igual. Vale, a mí que vas a tener que salvar a este hombre, eh. Da igual el equipo que lleve. Allí fuera, el frío del Glacial le doy dos días como máximo. Hostia, tenemos que llegar rápido, eh. Está pensando en ir al Norte. Ese es mi plan. Bueno, si vas a acelerar al Glacial, necesitas un mapa. Puede que alguno... Sí, ya lo sé. Tus historias me aburren. ¿En serio? ¿Te estoy aburriendo? No. Hola, señor. Mira. Mira que hay una mujer en la nieve. Pero solo en la leyenda. Puede asustar a los visitantes. Vale. Leo muy para mí. O sea, esto le rota bien vosotros. Porque leo para mí. Es como mierda lo que te dicen todo después. Lo leo para mí. Las cosas importantes las leo bien. Lo prometo. Ay, promise. Voy a descansar aquí. Lo vamos a dejar por aquí, eh. Necesitamos 20 minutillos, seguro. Me hace más frío de lo normal. ¿Quieres gastarte? Sí. Después de su estancia. Perfecto. Pues mañana nos adelantaremos al norte. Pero por hoy lo vamos a dejar ya. A ver. Voy a salir del sitio este. Puedes salir por abajo. Pero voy a salir por arriba. O sea, por arriba. Pero voy a salir por abajo. ¿Vale? Seguimos de aquí en un momentín. Y vamos a guardar la partida. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Realidad y favoritos. Y suscribiros a mi canal. Que son 4 clics. Y a mi me hace feliz. Y para cualquier sugerencia. Me dejáis en los comentarios. O en el Twitter. Que dejo en la descripción. Como siempre. Hasta mañana.